Se ve que me quiere y me estima mucho, como a mi compadre Lucho. Es por eso que lo bueno se hace esperar. Por eso todos saben que los últimos somos los primeros. De seguro que muchos me habrán querido ver borracho, pero yo no estoy borracho, de seguro me han querido ver borracho para decir sus verdades a nuestras mis autoridades. Pero esta vez va a dar sus palabras mi señor secretario. Voy a darle, espera, espera, por aquí tengo el mensaje. No, 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 este es de Melisa Loza. Este es de la Yajaira. Este es de la Carroza. Este es el mensaje de Milagayos. Señor secretario, por favor. La prima. La prima. Acá, vengan, acá. Por eso están acá. Por eso están acá. Acá, vengan. Acá, vengan, a tus hijos. Toda la vez, este. Su mujer lava la rueda. Yo tengo que lavar la rueda. Tengo que hacer esto. ¡Hasta tu mensaje!